Vamos a seguir aplaudiendo a todos los colegadores, todavía que la gente va a llegar. Vamos a ver, un fuerte aplauso para todos ellos. Vamos chicos. Tocan menos de 51 minutos. Vamos a seguir aplaudiendo a este último grupo de colegadores. Vamos a dar un fuerte aplauso para todos ellos. Vamos a hacer formas arriba de ser mayores. ¡Vamos, ser mayores! ¡Vamos, ser mayores! ¡Vamos, ser mayores! Vamos a dar un fuerte aplauso para ser un salto.